En España sí que está firmado y se casa ahora con Isabel e incurriría en un delito de vigamia, castigado con hasta cuatro años de prisión. Mario ya se lo ha pedido, pero la respuesta todavía no ha llegado. Isabel se lo está pensando y no porque no tenga ganas de casarse con su novio. Al final me he casado siempre. Si hubiera una boda, lo que no haría es vestirme de blanco, eso te aseguro. La clave para que ese momento llegue no está en sus manos. Tras firmar el divorcio de su mujer Patricia Llosa en mayo, Mario Vargas Llosa afronta ahora otro duro trámite, la convalidación de esa documentación en Perú, un proceso que puede durar un año tras haberlo solicitado. ¿Qué insistencia? Podemos preguntarle si usted se encuentra más relajado ahora que está todo resuelto el asunto de su divorcio. Pues sí, más relajado, muchas gracias. Eso significa que hay boda, ¿verdad? Este verano. Si el enlace se produjera ahora, Mario cometería un delito de bigamia recogido en el Código Penal peruano, castigado con hasta cuatro años de prisión. Por eso la pareja prefiere guardar silencio siempre que escuchan la palabra boda. Ya suenan campanas de boda, Isabel. ¿Cuándo nos vamos a ir de boda? Isabel, don Mario, ¿cuándo va a llegar esta boda tan esperada? Silencio, sonrisas y agradecimiento por respuesta. Y es que el enlace de la pareja depende ahora en gran medida de la exmujer de Mario. Si Patricia se lo pone difícil, el enlace se retrasaría. Según la otra crónica del mundo, el entorno del premio Nobel está sorprendido tras saber que Mario le había pedido casarse a Isabel sin haber conseguido todavía el divorcio en Perú. Y todavía falta, ¿no? Un poquito. No es la primera vez que Mario Vargas Llosa antepone el amor a los trámites legales. Para casarse con su tía Julia en 1955, su primera mujer, tuvo que falsificar un documento ya que él era menor de edad. Una historia que se repitió con su segunda mujer, Patricia. Él tenía 29 años y ella 20, por lo que esta vez era ella la que no contaba con la edad legal para casarse. No soy un seductor. Hombre, me hubiera gustado serlo, seguro tiene muchos encantos, pero desgraciadamente no. No lo he sido nunca, ¿no?